Hola a todos, estos son nuestros ocho cursos de trading, de más fácil a más difícil. La mejor forma, tenéis los links abajo del vídeo y la mejor forma de verlos es por el orden que los tenemos en este vídeo y sobre todo también tenéis que verlos con Chrome. Aquí en el cómo armar tus estrategias vais a ver la parte básica, análisis gráfico, qué gráficos utilizamos, qué es una tendencia, qué es un soporte, qué es una resistencia, qué es un canal, las fases de mercado, un poco de gestión monetaria y toma de posiciones con stop loss y stop profit. Aquí tenéis todos los vídeos, tanto vídeos generales como vídeos conceptuales con ejemplos. Estos son el primer curso, cómo armar estrategias de trade. El segundo es cómo trabajar con estrategias de cambio de tendencia. Aquí tenéis todas las estrategias de cambio de tendencia, hombro cabeza a hombro, doble suelo, doble techo, triple suelo, tipe techo, así como ejemplos de mercado de estas estrategias, ejemplos tanto en criptomonedas como en índices o materias primas. ¿Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia? Pues lo mismo, tenéis ejemplos y tenéis la documentación. Ejemplos de estrategias de continuidad, que normalmente son triángulos y rectángulos, cunas y banderas, y luego vídeos de la documentación técnica. También tenéis la documentación técnica en formato PDF, para que la podáis imprimir y leer. El cuarto curso, que es básico, que es cómo hacer un diario de trading, cómo es un trader de éxito, cuál es tu plan de trading y diario de operaciones, cuáles son los excels, un excel con plan de trading y diario de operaciones, el excel como tal, y el PDF con la documentación. Muy detallado, con herramientas que puedes utilizar. Ya estos cuatro cursos son los básicos, luego ya estrategias concretas con Fibonacci y HMA. ¿Vale? Aquí tenéis tanto vídeos explicando cada una de las estrategias como documentación, la parte teórica, y luego ejemplos prácticos de estas estrategias de Fibonacci y HMA. ¿Vale? Tener el Nasdaq en el Futsi, en criptomonedas, en intradía, en tiempo real, petróleo, en SP500... Tenéis todo tipo de ejemplos y documentación teórica. Más estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku, lo mismo. Ejemplos de las velas Heiken Ashi, ejemplo del trading con Ichimoku, o sea, documentación técnica. Y ejemplos prácticos, ¿vale? Ejemplos prácticos aplicando al petróleo, al Nasdaq, al SP500, criptomonedas... Es decir, combinamos siempre teoría con práctica. ¿Para qué? Pues para que veáis en estos vídeos teóricos cómo se plantea la estrategia y en los vídeos prácticos cómo se ejecuta. 11 estrategias de trading intradía. Aquí tenemos estrategias de volatilidad, direccionar, de onda de helio, de medias móviles, de gestión monetaria, de stop loss, de entrada al mercado... De velas Heiken Ashi, de indicador RSI, ¿vale? ¿Por qué haces mal la operativa intradía? Y ejemplos de las 11 estrategias junto con documentación de la misma. Es decir, aplicas estas estrategias, formas de aplicar, ¿vale? Y por último, el curso más completo, ya la habéis hecho los 7, 4 primeros, 4 básicos, 3 con estrategias concretas. Y aquí vamos a criptomonedas, ¿vale? Aquí tienes, pues, fijaos, toda la documentación que tenéis, ¿vale? Toda la documentación que tenéis del curso, con clases, con ejemplos, con tutoriales, ¿vale? Todo tipo de documentación. Este es el más completo. ¿Vale? Aquí tenéis como prácticamente 100 vídeos. Estos 8 cursos en total son, estos 8 cursos en total cuestan, lo tenéis abajo, ahora mismo cuestan 99 euros. Y, bueno, pues, simplemente os tenéis que contactar, ¿vale? La forma de hacerlo es con el orden que os damos y es súper importante en navegador Chrome. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, 5 valores de GCR Classic. Este hombre fue uno de los que multiplicó por, creo que por un millón o por 10.000 fácil, su cuenta, ¿vale? A miles, a varios, a miles de millones de dólares. Y ha vuelto el 13 de abril, el último post que tenía era de 2023, y al cabo de un año ha vuelto. Dice, se ha sido marginado, creo que esta es una buena oportunidad para escalar a tokens de alta convicción. No sé qué es. Si está totalmente invertido, simplemente sobreviva, mantenga sus posiciones de contado y no sobreviva. O sea, que vaya a venir hostias. O sea, alguien dijo una vez que las liquidaciones son una transferencia forzada de riqueza de los comerciantes que necesitan apalancamiento a los traders de contado, los ricos de contado. O sea, desde los que se apalancan a los que no se apalan. Entonces, estaba disfrutando de estar retirado de las redes sociales, pero no quiero que mis hermanos se vean afectados cuando el futuro es tan brillante. O sea, quiere decir que vienen épocas de turbulencia, pero luego van a venir cosas interesantes. Entonces, los cinco tokens que nos dicen, aquí tenemos el primero de ellos, que es COWIFI. Lleva tres años aproximadamente. Y, bueno, este es el gráfico, este es el histórico. Esto es lo que tiene solamente 9% en mercado, 238 millones de capitalización. A ver, es poca capitalización. Seguramente puede hacer un por 10. Pero es que no tiene nada en mercado circulante. Entonces, nuestro modelo sería algo tan fácil como comprar en la zona aquí de 0,20. Y luego dejarlo caer hasta los 0,08. O sea, comprar entre, vamos a ver, 0,25, 0,20, 0,15, 0,10, 0,05. O sea, meteríamos un 20% en cada una de estas posiciones y ya está. Debería de salir más al mercado. Bueno, estas son las típicas mayores maravillosos cuyo circulante es ridículo. O sea, no me toques los cojones, coño. O sea, meter todo el, pues, al menos el 80%. Athena Labs, que esta es la leche, marzo de 2023, un año. Prácticamente todo el mundo lo sigue. Y estos son 15.000, 16.000 millones. Pero, claro, el 9% en mercado. ¿Qué haces con esto? Pues no lo tocaríamos. O sea, y nos esperaríamos a que cayera. Pero es que esto es un 9 y esto es un 9. Es que es muy poco. ¿Puede pegar un petardazo? Por supuesto que sí. Es decir, la parte buena es que si empieza a subir Bitcoin, estos serían de los que cogeríamos. ¿Por qué? Porque tienen tan poca liquidez que con que haya gente comprando se sube al infinito. Entonces, de momento, esperar a que caiga. Si se inicia el bull market superando los 74.000 Bitcoin, pues ya haríamos algo más. Tampoco tocarlo. Lootrate, este es bastante conocido. ¿Vale? 236.000 seguidores. Y este también, este sí que nos gusta. Este tiene posibilidades de multiplicar por 60. Pero bueno, está el 100% en mercado. Son 1.000 millones de tokens, 110 millones de dólares. Entonces, compraríamos ahora, ¿vale? Compraríamos a este nivel, a 0.11, 0.10, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5 y 0.4. Ya están primeros aquí. Y objetivo, que multiplique por 10 y por 100. ¿Por qué? Porque llegó en su momento a estar prácticamente a niveles muy altos. Con lo cual, este es el que nos gusta. Lurrey. Tiene buena pinta. Es una cosa extraña. Pero bueno, está aquí en el suelo este asqueroso. Lleva dos años. Con lo cual, le daríamos chance. ¿Vale? Y insisto, meteríamos 0.11, 0.10, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5 y 0.4. Que se mata, perfecto. A 0.4 son 40 millones. A 0.5 son 50 millones. O sea, que merece la pena. JetGill. Web Protocol. Esto es un juego. JetGill Games. ¿Vale? 9.000 millones. 300 de capitalización circulante. Pues sí, puede hacer un por 10. Pero... ¿Qué haríamos? Pues es comprar ahora. Casi todos compraríamos ahora esperando un bull market. Y compraríamos algo ahora, un 30%. 20%. 20%. 0.94. Y luego, el 20%. 25. Y luego compraríamos, pues eso, dejaríamos órdenes de compra, 0.80, 0.70, 0.60, 0.50 y 0.40, 0.30 y 0.20. ¿Vale? Cada uno un 10%. A ver hasta dónde cae. Nos pasa un poco lo mismo con Code Protocol y Atena Labs. Que tiene muy poco circulante. Hombre, es decir, un poco más. Tiene un 32%, pero muy poco. Y luego, Julvin, que es el maravilloso modelo este que está saliendo ahora, que este también lo vemos. ¿Vale? Capitalización, 20 millones. Entonces, meteríamos algo. Algo meteríamos. Porque, en total, puedes hacer un por 5, un por 6. O sea, esto sí que meteríamos. Esto es de la red Solana. Te vas aquí. A Radium. Y ya está. ¿Vale? Plan a Radium. Y comprarás, pues, lo que quieras. Porque realmente no creo que baje mucho más. Salió hasta aquí. A 0.003 hasta el 0.009. Pues compraríamos algo aquí. A 0.009. Algo a 0.008. Algo a 0.007. Algo a 0.006. Algo a 0.005. Y algo a 0.004. Y algo a 0.003. Meteríamos aquí ahora un 25%. Iríamos arrastrando hacia abajo. Entonces, de los 5 que tienen aquí, el que nos gusta realmente es Look Rate. Porque más bajo no puede estar. Y podemos comprar con un objetivo mínimo de por 10. Bueno. Pues, este es nuestro modelo. 5 valores de los cuales nos gusta especialmente uno de ellos. Así que, veremos a ver qué tal se nos da la cosa. Pero tiene buena pinta el mercado. Sobre todo si viene un bull market de Bitcoin. Un abrazo y hasta siempre. ¡Al разbell rated. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.